Si hay algo que nos caracteriza cuando avanzamos en el proceso espiritual, es que entendemos que la crisis no solamente es una oportunidad de aprendizaje, sino que es una oportunidad de desarrollar autocompasión. Muchas veces avancé, crecí, tuve una relación, tuve un fracaso, si lo queremos llamar así porque no existe, a nivel laboral o económico. Aprendí que no puedo confiar tanto en otros, aprendí que no puedo tomar este tipo de decisiones. Entonces, espera, y aprendiste a mirarte a ti mismo como a un niño pequeño que estaba dando pasos aprendiendo, cuando eres capaz de decir, ahora entiendo que en ese momento tenía un nivel de conciencia diferente, que ahora tengo más información, podemos decir que estamos avanzando. Entonces, el avance no solo es que ahora ya sé cómo operar y cómo actuar, enfocado siempre en el resultado, sino que primero tengo la capacidad de mirarme a mí con mucha compasión para entender que estoy en ese proceso. ¿Cómo cambiar esa energía para dejar de culparnos, dejar de juzgarnos y empezar a comprender que todo lo que pasó era lo necesario para tu evolución? Una buena práctica, Diana, es darnos cuenta de a quién juzgamos. No es que no entiendo por qué mi hermana no cambia esa visión, no sé, cualquier cosa tan religiosa o tan reduccionista de la vida, y entonces estoy juzgando porque ahora yo tengo nueva información. Pero si de algo me sirve a mí el viaje de crecimiento personal es para recordar que en algún momento yo estuve donde el otro estuvo. Si de algo me sirve a mí una crisis y haber aprendido de una circunstancia difícil es para desarrollar la capacidad empática de entender el proceso en el cual está el otro. Entonces cuando observo mis comportamientos y mis actitudes mentales frente a las personas que me rodean y que están en su propio proceso, si aparecen juicios hacia el otro que no quepa duda de que es una proyección del juicio que estoy haciendo hacia mí. ¿De lo que fui antes? Por supuesto. ¿O de lo que todavía fue trascendido? Todavía estoy haciendo y a lo mejor no he visto. Y entonces es un buen punto. ¿Quieres reconocer que estás avanzando en el camino espiritual? Desaparece el juicio. Desaparece el juicio y aparece la comprensión. Y juicio en todo su espectro, hasta desde ti, hasta los demás. Dios, démonos el tiempo de elegir con conciencia una herramienta y empezar a entenderla. Y hay una gran diferencia entre adquirir conocimiento y ser sabio. La sabiduría es el conocimiento integrado desde nuestra propia verdad. Porque no se trata de hacer lo que diga un libro o lo que te diga un video o un gurú en un taller. Se trata de que tú interpretes lo que el gurú te está compartiendo desde tu observador y lo acoples con tu propia versión. Estamos en la era en la que, Diana, ya no hay maestros afuera. Y no hay disculpas. No hay maestros, no hay disculpas. Somos todos aprendices acompañándonos. Pero el único maestro que guía mi verdad es el maestro que está mucho más allá de la mente y es el maestro que vive en el corazón. Entonces, basta ya. Basta ya de seguir aprendiendo cosas y es momento de empezar a integrar cosas a través de la acción coherente. En esos días me decía una amiga, basta de colgar diplomas. La gente se está acostumbrando a hacer el curso aquí y el curso allá y coleccionar diplomas y tener la pared llena. Es hora de empezar a interiorizar toda esta información y de ponerla en práctica, de verificar resultados. Y ahí quiero ir. Por tus resultados los conoceréis, decía el maestro Jesús. Cuando tus resultados no son buenos, esto quiere decir que tienes bloqueos inconscientes, que tienes creencias, que tienes cosas que no están funcionando bien en tu vida. Es muy lindo porque tendríamos que preguntar, ¿qué es un resultado que no es bueno? Y ahí empieza. ¿Un resultado que no es bueno para quién? María, es que mi resultado no fue bueno porque es que era el amor de mi vida. Llevamos 20 años de casados, nos acabamos de divorciar. ¿Quién dice que no es un resultado bueno? ¿Quién dice que incluso en medio de este dolor, y esta sería otra muy buena señal para recordar que estamos avanzando en nuestro camino de conciencia, ¿Quién dice que incluso en este momento del dolor tú no puedes abrazar la paz? Entonces, un alma que está en el camino de la evolución observa con paz y con neutralidad todo lo que acontece. Y eso no quiere decir que no le duela, y eso no quiere decir que no pueda estar feliz. Eso quiere decir, entiendo que siempre todo lo que ocurre en este universo ocurre para mi más grande bienestar. ¿Y cómo estoy seguro de que esto que ocurre ocurre para mi más grande bienestar? Porque yo lo decido. Porque yo decido, de esta circunstancia movilizadora, observar qué puedo llevarme para la vida. La pregunta con la que comenzábamos nuestra conversación, no por qué me pasó esto, sino ahora entiendo. Entiendo, entiendo por qué tuve que vivir esto, para convertirme en quien soy ahora y con esto que tengo ahora, ¿qué quiero hacer de mí? Sí, pero María, si es todo lo que he intentado evitar toda la vida, precisamente porque el universo es literal y no entiende tus palabras, sino tu vibración. Entonces, ¿cómo haces para cambiar esos pensamientos y empezar a entrenarte en pensamientos? Es porque amo, amo la mente, amo el cerebro humano, que podemos moldearlo, podemos acomodarlo como nosotros queramos. Porque es que él es muy cómodo y él está feliz ahí creando los mismos hábitos y haciendo lo mismo todos los días. Pero cuando empiezas a cambiar, él se incomoda un poquito, pero ya va a ser mejor tu cambio y tu decisión. ¿Cómo hacer? Muy bien, entonces evolucionamos en el camino de la conciencia, el despertar espiritual, cuando entendemos que no soy mis pensamientos y que soy la conciencia que los observa. Por lo tanto, entiendo que el cerebro es un aliado, es un trabajador, está a mi disposición. Pero que durante mucho tiempo, ni bueno ni malo, yo me encargué de programar el software con un tipo de información. Ahora no puedo venir a batallar porque el software ya aprendió a funcionar con un esquema de pensamiento. Las neuronas aprendieron a reagruparse de acuerdo con la forma en la que yo las entrené. Mientras más negativo seas, más negativo serás. Porque el cerebro tiene una función específica que es consumir la menor cantidad de energía posible. Comodidad, ante todo. Para tu supervivencia. Entonces, lo primero es entender, me hago responsable. Pero María, es que yo ya empecé a trabajar en el crecimiento personal. ¿Por qué sigo apareciendo en mi mente la idea de que los hombres son malos o de que soy gorda y estoy fea? O de que todo esto es muy difícil y hay que matarse para poder conseguir dinero. ¿Por qué sigue apareciendo? Porque llevas años de programación automática. No va a desaparecer. Y te vas a dar cuenta de que vas a tener tres voces en tu cabeza. Y tienes que aprender a convivir con ellas. La voz a la que estás habituado, a la que entrenaste. La nueva voz que es muy débil. La de, no, pero puede ser fácil. Pero las personas sí aman, pero sí puedo confiar. Esta está gritando, esta está susurrando. Y hay una tercera voz, que es tu conciencia. La voz espiritual, que observa el diálogo entre ambas. Y decide, porque tiene el poder de decirle, en este momento tú no grites más. Te entendemos, ya te vimos como un niño. Sí, ya te vi, está muy bonita tu monería. Y centro mi atención.